He acabado de subir y ahora estoy en el cilio pues de acá se empieza a bajar ahora ya no sé a dónde más puede escuchar el río abajo esto es el cilio la primera vez con el compadre esta es otra ruta de la cordillera de escalera los caminos más angostos, más acidentados tener cuidado solamente de pisar, pura adrenalina guau qué mal huele un sajino de mascotas a mí tiene nombre como? saji un sajino de mascotas, acá tiene el amigo me encontré con el dueño y su mascota, claro el sajino me está dando permiso para subir más allá toda esta zona es el miedo palmiche la parte por donde estaba descendiendo ya no es muy accesible y no muy recomendable pero está así chequen esta ruta wow el camino es ancho bueno no muy ancho pero seguro desde acá se puede ver también tarapota un poco detrás de los árboles genial estos son muy buenos los de rantera sigo subiendo esta belleza este es el mirador palmiche que muy pronto va a abrir su cuarto a todo el público está conversando con el propietario de esta zona a la parte donde estoy llegando porque viene por acá se llama el panino de las piedras se llama el panino de las piedras peroitive de las piernas que no sé lo mismo con la parte todo el mundo siento va a una va a va a la espécie de acá glô ¡Fu-fu-fu-fu!